La Alianza de Empresas por la Sostenibilidad organiza una feria de mujeres emprendedoras para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La feria será en el Parque de la Fortuna este viernes 8 de marzo. Y a las dos y media vamos a tener de dos y media a ocho los stands ofreciendo desde artesanías hasta alimentos que van a ser en realidad 31 stands de mujeres emprendedoras sancarleñas y vamos a tener otro stand del Ministerio de Cultura y Juventud que actualmente somos una organización que está recibiendo el apoyo de este ministerio como tal. Entonces bueno ellos van a estar ofreciendo información y demás sobre las actividades culturales y programas culturales que tienen. Según comentó Camacho a partir de la una de la tarde las mujeres emprendedoras participantes de la feria recibirán una charla sobre educación financiera. A partir de las dos de la tarde y hasta las ocho de la noche las personas que visiten el parque podrán observar los 31 stands de los negocios innovadores de estas mujeres. Gracias.